Saludo al doctor Jacinto Herrera León, nos acompaña los lunes con su comentario médico. Como siempre, doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Algo de abajo, José Luis, es un placer estar aquí. ¿Qué te encargaron? Cada lunes y en este lunes de salud, fíjate que la señora Ayala me encargó a hablar sobre lo que viene siendo la asteña primaveral. Y sí, pues, te pone a veces, aunque no lo crean, pone al doctor a revisar el tema y a revisar la literatura médica, efectivamente, sobre todo que esto no aparece en el CIE-10, o sea, no aparece en el Catálogo Internacional de Enfermedades. Luego, entonces, pues, te pone allá a revisar la literatura. ¿Y con qué nos encontramos con esta asteña primaveral? Que a lo mejor, José Luis, algunas cosas que yo diga, dirás, lo mismo tengo y por lo que estoy viendo aquí los compañeros de trabajo, también están teniendo parte de esa asteña primaveral. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué no pertenece al CIE-10? No está en el CIE-10 o en ese Catálogo Internacional de la OMS de Enfermedades. Porque se le ha considerado como un trastorno, pues, de las emociones, un trastorno estacional, que hemos calificado y hemos hablado en otras ocasiones. Pero va a tener asteña, dinamia, trastornos en la energía, vamos a tener un poquito de depresión. Batería baja, pues, ¿no? Efectivamente. Y tú te preguntas, ¿y a qué se debe? ¿Por qué me siento de esta manera? Y se ha atribuido a que pueden ser cuestiones de tipo hormonal, los cambios de clima, la temperatura que está cambiando, los hábitos en el trabajo también, los trastornos en el sueño. Aquí lo importante es detectarlo a tiempo y que no se eche en saco roto, porque muchas veces esto se puede prolongar. Y si se prolonga, ya no dejaría de ser algo estacional o momentáneo, sino que habría que indagar qué otros factores, y este sea nada más el detonante, los cambios de clima, pues, los cambios de horario, etcétera, como es el que vamos a tener ya próximamente. Entonces, la OMS no lo califica como tal, ya les dije, lo califica como un trastorno neurofisiológico, o sea, cambios en las hormonas, cambios en el sistema nervioso, y se le considera como algo normal. Pero lo que sí es una realidad es lo que hemos visto desde el punto de vista, aunque epidemiológicamente no hay estudios que puedan abundar en este tema, sí hemos visto que aumenta la consulta de los médicos generales y los médicos familiares entre el 10 al 20 por ciento. O sea, va a llevar a la gente más cansada, va a tener cambios en el carácter, va a tener trastornos en el sueño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento fatigado y por qué mi carácter es un poquito más irrasible? Y va a ser más frecuente. Y por lo tanto, el que no esté catalogado como una enfermedad, son modificaciones en nuestra actitud y estado de ánimo que son una realidad. Tan es así que se le ha calificado que entre el 2 al 10 por ciento, de entre los 20 y 50 años de edad, alguien va a tener este problema de astenia primaveral. Y esta astenia primaveral también es muy importante hablar de ella. ¿Por qué razón? Porque diríamos que, ¿por qué si la incidencia no es tan baja? Estamos hablando del 2 por ciento de la población y que puede alcanzar 10 a 20 por ciento de la consulta del médico general. Y estamos viendo una prevalencia. La prevalencia, ¿qué es lo que puede estar motivando que encontremos esto con más frecuencia? Pues, ¿qué son los conflictos sociales, los conflictos familiares, los trastornos en el sueño, las presiones laborales? Sobre todo, yo allá pondría el dedo en la llaga, donde vemos cada día que a veces asumen puestos administrativos gente con poca capacidad. Obviamente, esa estresa presiona también a los subalternos. Y esto es un dominó, esto es un dominó cuando deberíamos de estar, pues, al contrario, estimulando en estos momentos a nuestro personal y no decirles, para esto te pago. Y eso se da tema de, en otra ocasión, cuando hablemos de bullying laboral. Aquí es, ¿cuáles son los síntomas? Se preguntaron ustedes, ¿qué es lo que puedo sentir? La gente, aparte del cansancio y la fatigabilidad, ¿qué tiene? Dolores de cabeza, trastornos en el sueño, dolores musculoesqueléticos, trastornos digestivos. Eso tan solo por citar algunos síntomas que pueden tener los pacientes. Y que, finalmente, es temporal. Eso es lo que va a diferenciar de qué? De la depresión, José Luis, y también del síndrome, el que es crónico, el que viene siendo la astenia primaveral crónica. En la depresión va a ser algo crónico, se va a prácticamente, en todo momento vamos a tener ese decaimiento, ese desánimo, esa falta de fuerza, ese dolor de cabeza, esos malestares. Y en el estado de astenia primaveral lo vamos a tener por momentos, en determinados escenarios. Por eso es importante analizar dónde se está dando para que podamos trabajar en ello. El otro, en el crónico, tiene que durar más de seis meses. Hay que buscar si de fondo no hay algún problema. Así que no siempre atribuir esto a, debe ser sus hormonas o debe tratarse de algo pasajero. No, hay que estar muy pendientes de los fenómenos que están sufriendo tanto el personal, la gente, la familia, etcétera, y los cambios. ¿Cuáles serían también otros factores que pueden influir para que se presente este problema de la astenia primaveral? ¿Cuál es el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso de alguna droga? También puede estar influyendo aquellos que no hacen ejercicio, la obesidad, los alimentos, esta propaganda que continuamente me parece muy acertada de los alimentos, chatarra, hay que eliminarlos. Entonces, también esos son factores que pueden irle abonando a que yo pueda estar sufriendo esta astenia primaveral. ¿Y cuál sería el abordaje, el abordaje para esta astenia primaveral? Bueno, si sabemos que hay condicionantes, el estrés es el número uno prácticamente, los cambios de horario, los cambios de hormona. ¿Y por qué digo hormona? ¿Por qué se presenta entre 20 y 50 años? Es donde tenemos los picos hormonales más altos y no se presenten los extremos de la vida. Y también porque es la etapa donde hay más actividad laboral y familiar podemos tener y los conflictos familiares y económicos que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero buscar cuál es la causa. Dos, pues canalizar y decirle al paciente, bueno, tienes que dormir un número de horas, tiene que hacer ejercicio diariamente, tiene que ser ordenado, repito, mucho en el sueño, estamos insistiendo mucho en el sueño, tiene que comer determinados alimentos, estar comiendo alimentos, chatarra. Y si aún así siguiera teniendo estos desórdenes, pues ¿qué es lo que haríamos? Canalizarlo con un médico para que él se encargue, si lo requiere, de tomar algún medicamento. Yo creo que con las medidas preventivas y detectando cuáles son los detonantes, ahí está, ahí está precisamente la piedra, la piedra coyuntural y donde podemos, pues, poner todas nuestras baterías para encaminar a nuestra familia, a nuestro personal, a nuestros hijos que estén sufriendo esta aseña primaveral. Así que está servida, señora Ayala, con este tema que me hizo revisar la literatura. Y muchas gracias, y muchas gracias a usted que nos está viendo. La próxima semana, esclerodermia, ya nos lo pidió también la otra paciente, más que paciente, otro de nuestros amables auditorios, y eso es de la reumatología. De eso charlaremos la próxima semana. Ya lo sabes, Jacinto Herrera, por las redes sociales, chinto cincuenta y nueve arroyo y email punto com, si quieren escribirme, y nos leemos el próximo jueves en Novedades de Yucatán.